No sabemos si el amor entre una hamburguesa eco de tofu y una de carne 100% vacuna es posible, pero prometemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlo. Con nuestros panes, kétchups, mostazas, quenas vegetarianas, quesos, pepinillos y chips vegetales. Amores imposibles por solo 7,67. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.